Yo Siempre hacia mí de espaldas Yo siempre obsesionada Mientras tú Mirando a la luna como siempre Y yo Mirándome en tu cara Y mientras tú Con la cabeza ya en otro lugar Y yo Sin las ideas claras Yo Siempre agarrada a ti Tú Feliz de ser amado Yo Vas Flotando hacia la nada Y mientras yo Y mientras yo Me siento como triste Y tú Y tú Te sientes madrugada Mientras tú Como una gran burbuca de jabón Va Te sientes madrugada Y mientras tú Te sientes madrugada Te sientes madrugada